Porque la constitución no te prohíbe que tú quieras desarrollar tu personalidad y decidir lo que tú quieres hacer con ella. El objetivo de esta ley de no discriminación, para mí, para mí, es destruir las empresas, destruir los negocios, destruir todo el que tenga un negocito que se lo emigajen. Entonces, este arroz con mango que están haciendo todos estos anormales que nos gobiernan a nosotros, todo esto, señores, va a terminar en caos, muy feo, porque entonces todo el mundo se va a sentir discriminado por favor, usted hoy se considera Rambo, usted es Rambo, y usted va a agarrar y va a saltar un banco. Estamos hablando de la ley de no discriminación, usted va a agarrar, va a llegar al banco porque usted es Rambo, va a saltar el banco, se va a robar los cuartos, y al otro día usted dice que no, que usted hoy es un Buda tibetano. Señores, nuevamente, nuestro querido Congreso de la República, nos da agua que beber, pues ahora anda rodando por ahí un borrón acerca de una ley de no discriminación. Y yo me hago la pregunta, señores, pero yo no entiendo a esta gente porque la Constitución de la República Dominicana es más clara que el agua Santa Clara, es más, le voy a decir a producción que me ponga ahí el artículo 43 de la Constitución Dominicana. El artículo 43 de la Constitución Dominicana, en palabras llanas, te dice lo siguiente, tú tienes derecho en este país de desarrollar tu personalidad como tú quieras. Ahora bien, esa personalidad que tú desarrolles, que no atente ni dañe a otras personas, yo te voy a poner un ejemplo. Tú te consideras que tú eres un tanque guerra. En la Constitución dice, tú puedes ser un tanque guerra. Yo soy un tanque guerra, yo soy un tanque guerra. Ahora bien, en el momento que tú buscas una ametralladora y comienzas a matar gente, entonces ahí hay problema. Porque la Constitución no te prohíbe que tú quieras desarrollar tu personalidad y decidir lo que tú quieres hacer con ella. Entonces yo no entiendo qué es lo que esta gente tanto afana con el tema de la no discriminación. Pero yo le quiero poner unos cuantos ejemplos. Agarremos el siguiente punto. El objetivo de esta ley de no discriminación, para mí, para mí, es destruir las empresas, destruir los negocios, destruir todo el que tenga un negocito, que se lo emigajen. Esa es la palabra, porque no se puede poner más fino. Yo le voy a decir a usted, si una persona va a entrevistarse a su negocio, un colmado, usted quiere un delivery, una tipa que vaya a un salón que quiera lavar cabezas, o una persona que quiera ser un operario de una fábrica, o un ejecutivo de un banco, por ponerle algunos ejemplos. Y esa persona, el Departamento de Recursos Humanos, no le da el trabajo. Y esa persona viene y se acoge a la ley de no discriminación, porque no lo contrataron. Entonces la empresa le tiene que pagar a esa persona 800 salarios mínimos. O sea, estamos hablando de casi 14 millones de pesos. O sea, a cualquiera que le salga del forro, yo vine a una entrevista de trabajo, y yo me sentí que no me dieron el trabajo porque me discriminaron, entonces le vamos a aplicar 800 salarios mínimos, y le vamos a buscarle 14 millones de pesos a esa persona, porque se sintió discriminada. Ah, pero lo primero que estamos discriminados en este país somos nosotros los ciudadanos con los políticos, porque los políticos en este país si no discriminan a nosotros, y si no tratan como basura, como ciudadanos de quinta categoría, en nuestro propio país. Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Usted tiene una empresa, la empresa en el artículo 51 de la Constitución establece, bueno, que todos los ciudadanos tienen derecho a su propiedad privada. Usted se dedica a tirar fotos y a pasar video, esa es su propiedad privada. Usted tiene un carro, eso es su propiedad privada. La Constitución dice, yo tengo derecho al disfrute, de mi propiedad privada. Entonces, imagínese que usted aquí, usted tiene gente en una fábrica, que no se puede andar en chancletas, que para trabajar ahí usted tiene que andar con botas, o con zapatos que le cuiden sus dedos, porque es una fábrica que se dedica al ensamblaje. Entonces, usted le gusta ir en chancleta al trabajo, y si no va en chancleta, usted le va a poner una demanda a la empresa por discriminarlo, porque usted quiere ir en chancleta, en una fábrica donde se producen productos que son pesados, y usted necesita, o sea, la empresa tiene como política cuidarle a usted su integridad física, como política de la empresa. Entonces, este arroz con mango que están haciendo todos estos anormales que nos gobiernan a nosotros, todo esto, señores, va a terminar en caos, muy feo, porque entonces todo el mundo se va a sentir discriminado. El banco tiene una política como negocio que dice que no permite empleados que tengan tatuaje, y no permite empleados que tengan los cabellos largos, por decirte algo. Entonces, la ley de no discriminación va a entrar en la parte privada, como dije, la constitución en el artículo 51 te da derecho a la propiedad privada, y todas las empresas tienen algo que se llama sus políticas internas. O sea, una cosa es que usted quiera andar en chancleta, o que usted quiera tener un afro, o que usted se considere una paloma, o que usted se considere Rambo, un tanque guerra, y otra cosa sea las políticas internas de la compañía, bajo el protocolo de lo que requiere la empresa para salvaguardar su propia integridad, y no meterse en un problema de una ley laboral, de que después a usted se le violen su derecho, no se le dieron los equipos de seguridad industrial, para usted proteger la integridad suya en la empresa. Esa ley, eso va a terminar mal en este país. O imagínese usted, mire este ejemplo, si va a estar bien bueno. Usted hoy se considera Rambo. Usted es Rambo hoy. Usted va a agarrar y va a saltar un banco. Estamos hablando de la ley de no discriminación. Usted va a agarrar, va a llegar al banco, porque usted es Rambo, va a saltar el banco, se va a robar los cuartos, y al otro día usted dice que no, que usted hoy es un Buda tibetano. Ah, pero usted nadie lo va a poder juzgar, porque usted ayer era Rambo, y no lo pudieron atrapar ayer, pero hoy usted se considera que es un Buda tibetano, entonces tampoco se le va a poder poner cárcel, y se le va a poder meter preso, porque los idiotas que crean todas estas leyes, yo no sé, de verdad que te lo digo, yo no sé en qué planeta que vive esta gente, en siendo disparate, cosas irracionales, todas se la viven inventando. Todas. Que el que se sienta discriminado le van a poner 500 a 800 salarios mínimos. Ah, pues se jodió el Estado dominicano, porque tú el que venga aquí, que le corten los ojos, va a agarrar y va a demandar al Estado. Si nosotros vamos a una institución pública, entonces, y nos sentimos que nos tratan mal, y nos tienen de manera despectiva, pues porque andamos con el código de vestimenta inapropiado para el lugar, ah, pues entonces el Estado va a tener que darle mucho salario mínimo a los ciudadanos, porque si aquí en este país hay unos ciudadanos que de verdad se sienten discriminados, y que son discriminados en su propia nación, son los ciudadanos dominicanos, pues el Estado que se vaya arreglando bien los bolsillos, porque lo primero que vamos a demandar al Estado, somos todos los ciudadanos dominicanos, por discriminación, porque no hay una cosa más discriminatoria en este país que el Estado dominicano. Usted va a una institución pública y no sirve, todo el mundo anda chateando, nadie le pone atención, porque ellos se creen que el ciudadano va a pedir favores a las instituciones públicas. Usted va a un hospital en este país, vamos a empezar todito a demandar el 9-11, porque aquí las pitisas llegan, llaman el 9-11, no le piden un papel, la montan ahí, le dan la pinta de sangre gratis, todo gratis en el hospital, y a una dominicana tiene que llenar 800 papeles y al muchacho se le muere. Entonces nosotros vamos a empezar a demandar las instituciones públicas. Yo animo a todos los ciudadanos que si esta ley entre en vigencia, en la selva de animales, en la selva de burros eléctricos que hay ahí, llamado Congreso de la República, entonces yo le pido al pueblo dominicano que se vaya preparando, porque nos vamos a forrar de cuartos si la ley de no discriminación entra en vigencia, porque vamos todos a demandar al Estado dominicano. Todos vamos a demandar al Estado dominicano. Aquí usted se enferma y usted va a una clínica, si usted no tiene 100 mil pesos, usted no lo va a ingresar, mi hermano, usted se va a morir ahí por su discriminación. Ahora, si usted fuera el dueño de la clínica, ahí no, ahí no cuadra si usted fuera el dueño de la clínica, pero como usted no es el dueño de la clínica, es discriminación. Lo que pasa es, señores, que a ustedes le han vendido, que la salud es gratis, que el Estado le da cosas gratis, señores, no existe nada gratis, alguien paga por ello, no existe gratis, y el que no trabaja y el que vive del cuento y todos estos políticos inoperantes, le dicen a ustedes que le dan cosas, pero es el dinero de otra gente que ellos lo envuelven para vendérselo a usted. Aquí hay gente, aquí hay un grupo de gente, mire, aquí en este país estamos trabajando el 20% de los ciudadanos manteniendo el 80% del sistema parasitario que hay aquí y nos siguen imprimiendo y nos siguen imprimiendo y nos siguen imprimiendo. Eso nada más se va a eliminar aquí cuando nos levantemos todos y no aceptemos más abusos de esta porquería de sistema en la que nosotros estamos viviendo. Pero si esa ley de no discriminación la aprueban, entonces todos sabemos a quién vamos a ir a demandar de manera colectiva hay que demandar el gobierno cada uno de a 14 millones de pesos, cada dominicano por la discriminación que ejerce el Estado dominicano en contra de los ciudadanos dominicanos. Cada dominicano que se sienta discriminado por las leyes, por las malas prácticas de los políticos, por los abusos institucionales, si esta ley pasa en vigencia vamos a demandar a todos los funcionarios, diputados, senadores, presidentes de la República y todas las instituciones públicas. Porque tenemos que darle uso a la ley que se está creando para los vecinitos, porque esa ley se está creando para los vecinitos, la ley de no discriminación y para jodernos a nosotros los dominicanos, entonces vamos a utilizar la ley de manera correcta. Cuando la ley pase vamos todos a una 14 millones de pesos por cada ciudadano. Vaya a una institución pública y diga yo me siento discriminado aquí y me voy a coger a la ley de no discriminación 14 millones de pesos me va a tener que dar el gobierno esperando que la aprueben. Vamos, deben para allá, levanten las manos toditos, voten por la ley que lo primero que le van a dar uso a esa ley vamos a ser nosotros. Ya lo saben. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.